Después de revisar los distintos modelos de neuroliderazgo, en este vídeo creemos que el más relevante es el propuesto por Grave, el cual ha combinado los conocimientos de la psicología, psicoterapia sobre el comportamiento humano con la neurociencia para dar lugar a la teoría de las necesidades básicas del ser humano y los esquemas motivacionales. Lo que hacen es que en este modelo es un resumen de las necesidades básicas del esquema motivacional y del feedback de la percepción del mundo exterior. De una manera consciente o inconsciente el individuo busca a diario cubrir todas sus necesidades básicas. Los esquemas motivacionales son las herramientas que desarrollará el individuo para satisfacer estas necesidades básicas. Para ello utilizará esquemas que se lo hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida. El modelo planteado es de vital importancia para el neurolíder porque si para alcanzar los resultados debe de entender y motivar necesita conocer cuáles son las necesidades que conmueven a los colaboradores hacia la recompensa, la felicidad o la satisfacción y cuáles les conducen al miedo o a la tristeza. El modelo de Grave identifica cuatro necesidades básicas. Apego, orientación y control, autoestima, maximizar el placer o evitación del dolor. Todas las necesidades guardan una correlación entre ellas y definen cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. En función del grado de satisfacción o insatisfacción formaremos estos esquemas motivacionales, es decir, queremos satisfacer o proteger las necesidades. Todo este proceso sucede de forma inconsciente. Tradicionalmente cuando hablamos de la motivación humana pensamos en Maslow y sus necesidades básicas que son fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Sin embargo, Grave va un poquito más allá. Pone a sus cuatro necesidades básicas sin las cuales el ser humano no puede llegar siquiera a la primera necesidad propuesta por Maslow. Como vemos en pantalla vamos a definir la primera de las necesidades propuestas por Grave, apego. El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con su cuidador, generalmente suele ser la madre, que le proporciona los primeros sentimientos positivos, seguridad, afecto y confianza o negativos, miedo e inseguridad. Estos sentimientos permanecerán en el cerebro y en la memoria el resto de la vida, lo que significa que los patrones adquiridos durante las primeras vivencias marcarán la forma de relacionarse con las personas en la edad adulta. La siguiente variable de necesidad es orientación y control. La definimos como la capacidad que tiene la persona para guiarse a sí mismo en el mundo y ser capaz de ejercer influencia y conseguir las metas marcadas por sí mismo. Esta necesidad incide sobre la importancia de tener un espacio propio en el que la persona pueda tener el control total de sus decisiones. Los empleados deben de tener clara su posición y en su ámbito de responsabilidad. De no ser así, pueden provocarse situaciones de bloqueo fruto del miedo, del estrés o del control excesivo del supervisor. La otra necesidad básica, autoestima. Esta necesidad es exclusiva del ser humano. Consiste en la necesidad que tiene la persona de construir y desarrollar la imagen de sí mismo. A través de las relaciones con los demás y de las valoraciones que el individuo y los demás realicen, se formará la propia imagen. Y finalmente, evitación del dolor o maximización del placer. Esta necesidad está basada en el principio de que el individuo tiene la capacidad para orientarse a situaciones placenteras, evitando al mismo tiempo situaciones dolorosas. Todas las necesidades básicas residen en la parte emocional del ser humano. Cubrir cualquiera de ellas estimulará el sistema de recompensa del cerebro y, como consecuencia, la necesidad básica de maximizar el placer. Se verá aumentada. Ahora vamos a definir el esquema emocional. Como hemos dicho anteriormente, buscamos cubrir todas las necesidades básicas. Los esquemas motivacionales de un individuo se han formado a partir de las experiencias vividas previamente, si se han sido satisfactorias o no. Estas experiencias están constantemente interactuando en nuestro cerebro. Esto da lugar a dos tipos de esquemas motivacionales. Uno, esquema de aproximación, donde uno busca satisfacer las necesidades básicas. Y dos, el esquema de evitación, donde la persona busca proteger su necesidad básica. Los esquemas motivacionales son las herramientas y los métodos que una persona desarrolla a lo largo de su vida para satisfacer todas las necesidades o protegerlas. Todo esto va unido en la teoría que él propone, que es la teoría de la consistencia. En esta teoría describe cómo influye el comportamiento del individuo en el grado de satisfacción de las necesidades básicas de acuerdo con sus propios esquemas motivacionales. El individuo se siente en armonía cuando todas sus necesidades básicas se encuentran cubiertas y equilibradas de acuerdo con su propio esquema motivacional. Es decir, existe congruencia cuando el esquema motivacional se encuentra alineado con la propia percepción del entorno. Si el esquema motivacional no se encuentra alineado con la percepción, se generaría una incongruencia o inconsistencia. Las señales de incongruencia recibidas provienen del mecanismo de retroalimentación que contrasta con las percepciones con las metas. Existen, pues, tres formas que el individuo puede sentir esa inconsistencia o incongruencia. Incongruencia de aproximación, incongruencia de evitación y discordancia. Todas estas formas de inconsistencia alteran la armonía del individuo generando tensión y malestar. El ser humano se esfuerza para evitar incoherencias y desarrolla diversos mecanismos para pasar de un estado incoherente a otro congruente. En el entorno laboral, cualquier tipo de incongruencia genera emociones negativas y estados de ansiedad. El neurolíder tendrá que plantear estrategias que saquen al individuo de este estado de incongruencia. Vamos a ver ahora lo que es la incongruencia de aproximación. Los esquemas neuronales formados en el individuo dan lugar a un patrón de comportamiento. El individuo se esforzará por cumplir este patrón, convirtiéndose en su meta. Si la meta no se alcanza, el esquema motivacional de aproximación no se cubre, entonces se genera incongruencia de aproximación. Este tipo de incongruencia se produce cuando existe un desfase entre la experiencia y la meta y no consigue su objetivo. Un empleado se ve capaz de llevar un proyecto de mejora en su empresa. Sus habilidades profesionales encajan en el puesto, pero desde la dirección ni siquiera le consideran. Esta situación le generará incongruencia de aproximación en el empleado. Incongruencia de habitación. Se produce cuando existe un desfase entre las experiencias y la meta. En este caso, aunque la meta se ha alcanzado, no se han cubierto los objetivos que el propio individuo se había marcado. La incongruencia de habitación se produce cuando el esquema motivacional de evasión no funciona y se genera decepción. Por ejemplo, un empleado es promocionado y cree que desde su nueva posición podrá cambiar todo aquello que considera erróneo. A pesar de que ha podido cambiar algunas cosas, son menos de las que hubiera deseado. En este caso, lo considerará un fracaso porque parte del problema es exógeno. Y finalmente, la discordancia. Sucede cuando dos esquemas motivacionales, aproximación y habitación, se activan al mismo tiempo y son incompatibles entre sí. En este caso, no se trata de una incongruencia entre la percepción y la meta, sino entre dos objetivos incompatibles. Un ejemplo de discordancia en la empresa puede ser el conflicto que siente un empleado entre la felicidad por promocionar y el miedo a enfrentarse a situaciones nuevas. Estas tres formas de incongruencia conducen al individuo a un estado de inconsistencia. Si no se desarrolla ninguna estrategia para solventarlo, generaremos emociones negativas que llevarán al individuo a estados de estrés y ansiedad. Este modelo es un resumen de la suma de las necesidades básicas, el esquema motivacional y el feedback de la percepción del mundo exterior. Gracias por ver el video.